Con palo y todo jefe Ok gente, nuevo vídeo, nueva pieza Estamos debajo de unas vías Aunque este no va a ser el sitio donde vamos a pintar Está un poquito más para allá, hay que andar un poquito Tenemos aquí a mi colega, el camarógrafo Y la verdad es que nos hemos encontrado con ese cartel No sabemos qué coño significa Si alguien lo sabe me lo puede dejar en los comentarios Ya es simplemente curiosidad Alguien la ha pegado ahí, pero no sabemos qué significa eso Así que nada, vamos a ir ya para el sitio Hay que andar un poquito Pedazo de spot, chavales, todo blanco O sea, esto según me ha dicho mi colega Antes estaba lleno de piezas por aquí, todo pintado Y es que estamos en la nada O sea, es todo campo por aquí Por allá acceder aquí es súper complicado Vamos, muy rebuscado Y aún así Renfe se gasta el dinero en blanquear Estas cosas Que creo que vamos a ser las dos únicas personas Que vamos a estar aquí hasta dentro de mucho En fin, nos lo vamos a pintar a vuestriche Claro, no pasan en la ubicación por YouTube por si acaso En fin, chavales Lo típico, voy a poner el vídeo en modo cámara rápida Y vamos a empezar ya a darle Ya tenemos poquitas horas About 10 semanas Not only a drei, but a destroyer No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me gusta, no me gusta, es un estilo muy orgánico que quería probar desde hace tiempo y la verdad es que el resultado me ha gustado bastante. Se podría haber mejorado mucho, pero es que teníamos tiempo escaso y para haberme la hecho en apenas 3-4 horas o ha sido, 3 horas y media creo. Está bastante bien, así que nada chavales, os dejo por aquí el resultado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.